El Nexus 6P cuenta con una pantalla Omele de 5.7 pulgadas, la cual tiene una resolución de 1440 x 2560. También cuenta con 3 GB de RAM, cuenta con una batería enorme de 3450 mAh, también cuenta con una cámara de 12 megapíxeles, la cual tiene la capacidad de grabar videos en 4K. El atractivo principal de este teléfono es que cuenta con la última versión del Android, la 6.0 y su precio. Este teléfono está disponible en 32, 64 y 128 GB. La versión de 32 GB está disponible para 499 dólares. La versión de 64 GB está disponible para 549 dólares. Y por último, la versión de 128 GB está disponible para 649 dólares. Saludos y bienvenidos, les saluda su amigo de Siempre Pabelloni. Hoy es viernes 27 de noviembre del 2015 y estás viendo el unboxing, el desempaquetado del Nexus 6P. Sin perder nada de tiempo, vamos a abrir la caja para mostrarle el contenido de el mismo. Abrimos la caja y lo primero que nos vamos a encontrar es con el Nexus 6P, el cual vamos a ponerlo hacia un lado. Acá tenemos una tarjeta de prueba para utilizar la aplicación Google Music y poder utilizar todos los features premium por 90 días completamente gratis. Acá tenemos el cable del cargador, el cual es tipo C. Esta es la nueva tecnología que la gente de Google está utilizando en sus teléfonos. Acá tenemos el cargador, el cual soporta Fast Charging, que quiere decir esto, que puedes cargar tu dispositivo de forma rápida. Acá tenemos la herramienta para remover la tarjeta SIM y tenemos la garantía y los manoles de usuario, lo que todos ignoramos. Y por último, tenemos el cable de transferencia de datos, el cual en un extremo es tipo C y el otro extremo es USB. Ahora vamos a quitarle el plástico por primera vez al Nexus 6P. Como puedes ver, este teléfono es un teléfono tableta. Este teléfono es grande, es más grande que el iPhone 6S Plus y es más grande que el Note 5. Acá nos vamos a encontrar con el sensor de la huella digital con el cual vamos a poder desbloquear nuestro teléfono. Y bueno mis amigos, aquí lo tienen, este así del unboxing y desempaquetado del Nexus 6P y hasta aquí hemos llegado. Espero que el contenido de este video haya sido del agrado de todos ustedes. Si te gustó lo que viste, dale like, me gusta al video, compártelo con todos en las redes sociales y nos volvemos a encontrar en la próxima.